Música Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Música Tengan buenos días queridos hermanos, ofrecemos esta Santa Eucaristía en este día domingo, día del Señor, pedimos por cada una de las intenciones que ustedes ponen en las manos de nuestro Dios, que el Señor sea providente y amoroso con todos nuestros planes, proyectos y necesidades que tengamos. También nos unimos a las siguientes intenciones particulares en acción de gracias por el cumpleaños de Ludwin López, por la salud de Fátima González a Jesús sacramentado, por la salud de Luis Fernando y por el cumpleaños de Rosalinda Rodríguez. A estos hermanos que ofrecen la Eucaristía en acción de gracias por el don maravilloso de la vida, les regalamos un fuerte aplauso. Felicidades. También encomendamos el alma de nuestros hermanos Vivian, Viviana del Rosario Obando, Axel José Sequeira, José Apolinar Matute, Julia Olivas Rivas, que descansen en la paz del Señor. Queridos hermanos, con un corazón humilde, pero sobre todo arrepentido de haber ofendido a Dios, le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Y en la tierra, a los hombres paz. Te adoramos, te adoramos, te glorificamos. A Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. A Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Padre, 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 Señor, Dios Hijo, piedad, piedad. Escúchanos, escúchanos, escúchanos. Tú eres santo, solo tu Señor, su Cristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Oremos, Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros. Dios, concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Con atención, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Libro de Eclesiásticos. Si tú lo quieres, guardarás los mandamientos y permanecerás fiel a su voluntad. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte. Y a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor. Inmenso es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que le temen. Y conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío. Y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Dichoso el que convide intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme en mi camino para cumplir tus mandamientos. Haz bien a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los que dominan al mundo condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo lo han conocido, pues si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino que, como está escrito, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que aman. Y Dios no lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea. Todo, incluso lo profundo de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Y el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar del castigo. Arréglate pronto con tu adversario. Mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al policía y te metan a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído ustedes que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, sácatelo y tíralo lejos. Más te vale perder un miembro que ser echado entero al lugar del castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y tírala lejos de ti, porque más te vale perder un miembro que ir entero al lugar del castigo. También se dijo, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. También han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Pueden sentarse queridos hermanos, por favor. Con alegría estamos celebrando esta Santa Eucaristía Dominical desde nuestra parroquia Cristo Resucitado, ubicada en las Américas Número 2. Mandamos muchas bendiciones a aquellos hermanos que a través de la vía digital, a través de la sintonía del Facebook, del semanario La Red, están viendo esta Santa Eucaristía, la están viviendo. Y aquellos hermanos que a través de la frecuencia de radio 104.3 FM, Radio Estrella del Mar, viven esta Santa Eucaristía. Que el Señor les bendiga hasta donde se encuentren. Queridos hermanos, dice hoy Jesucristo, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. La Sagrada Escritura de los judíos está resumida en la ley y los profetas. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos a través de Moisés y Moisés lo mostró al pueblo, hubieron unos juristas en el pueblo de Israel. Estos juristas eran los escribas y también los fariseos. ellos hacían una interpretación de la ley y empezaron a crear un sinnúmero de preceptos con el objetivo de que el pueblo no violentara la ley, no violentara los mandamientos. Y estos preceptos eran bastantes, no eran tampoco los preceptos, eran bastantes, eran alrededor de 613 preceptos. y estos preceptos tenían el objetivo de que los mandamientos de la ley de Dios se mantuvieran siempre en su cumplimiento. Voy a mencionar algunos de los preceptos que tenían los judíos para vivir según la voluntad de Dios. Uno de ellos era, por ejemplo, cuando ellos salían a las calles, en las calles iban a los mercados y en los mercados nosotros sabemos que te relacionás con todo tipo de gente, gente que cree, gente que no cree, gente que tiene fe, gente que no tiene fe. Y en el mercado prácticamente todo mundo te toca, ¿verdad? Hasta para ofrecerte un producto, te agarran de la mano y te jalan. Y sabemos de que si una persona que no cree en Dios, como los israelitas, lo tocaban, quedaban impuros. Entonces los judíos, cuando regresaban del mercado, lo primero que hacían cuando llegaban a la casa era lavarse bien las manos. Y no solo se lavaban las manos, sino que también se lavaban hasta los codos. Se lavaban muy, pero muy bien, porque ellos tenían unos preceptos de pureza ritual que si te tocaba una persona que no era de tu fe, quedaba impuro. ¿Verdad? Solamente para mencionar, en esta semana también escuchábamos que Jesús les decía a los judíos, les decía a los fariseos, ustedes lavan bien las copas, dice, los vasos, los lavan muy, pero muy bien, pero su corazón no está limpio, su corazón no está limpio. Para entrar al templo, los judíos tenían unas grandes piscinas donde se hacían sus abluciones, se bañaban muy bien para entrar al templo. Pues todo eso es bueno, todo eso es bueno, porque tiene un sentido. Por ejemplo, nosotros cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos aquí al templo, supongo que nos ponemos la mejor ropa. supongo, ¿verdad? No venimos con ropa cualquiera, ponemos el mejor pantalón, la mejor camisa, porque venimos a encontrarnos con el Señor. Creo que ahí viene el dicho que nosotros decimos cuando andamos con una buena ropa, decimos, esta es la dominguera, ¿verdad? Pero todo eso, queridos hermanos, tiene sentido, tiene su valor, pero Jesús lo que quiere es ir al corazón del hombre, no tanto lo de afuera, porque lo de afuera nosotros lo podemos trabajar, lo de afuera nosotros lo podemos perfeccionar. ¿Cuántas veces nos vemos que una persona llega a un salón de belleza? Y cuando entra, entró todo charraludo, horrible, antrajoso, y cuando salió, salió súper nítido, ¿verdad? Entonces, sabemos que por fuera nosotros podemos cuidar la parte interior, pero el interior es lo que Dios quiere, lo que tenemos dentro, tenemos que trabajar lo que tenemos dentro, cuidar nuestras emociones, cuidar nuestros sentimientos, fortalecer también la voluntad. Dice hoy Jesús que antes se decía no cometerá adulterio, pero yo le digo que quien mire como a los desea una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ya no solamente el contacto físico que puedas tener como una persona, el contacto carnal, sino también lo que tú tienes dentro de tu corazón. El corazón del evangelio que hoy acabamos de escuchar es que dice si la justicia de ustedes no es mejor que la de los escribas y fariseos no podrán entrar en el reino de Dios. Los fariseos eran hombres muy cumplidores de la ley, no fallaban en el diezmo, no fallaban en las especies, no fallaban en los ayunos que hacían, no fallaban en las oraciones, no fallaban los sábados en ir al templo o a la sinagoga, pero muchas de esas cosas las hacían por un cumplimiento. Me acuerdo que una vez escuché en la prédica de un sacerdote que decía cumplimiento, decía cumplo y miento que muchas cosas las hacemos nosotros por cumplir, por un mandamiento, pero no porque en realidad nazca del corazón hacerlo. Pidámosle al Señor, hermano, en este domingo que la verdadera ley que nosotros tenemos que seguir como cristianos, la verdadera y auténtica ley es el amor a Dios y el amor también a nuestro prójimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, amén. Vamos a profesar nuestra fe. Digamos todo, creo en Dios, Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, por obrirancia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde ahí de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén. Pueden sentarse hermanos, presentamos a Dios nuestros dones. Amén. 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 Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, que en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de su santidad, el Papa Francisco de nuestro arzobispo, el Cardenal Leopoldo, nuestro obispo auxiliar monseñor Silvio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Recuerda a tus hijos, Viviana del Rosario, Obando, Axel, José, Sequeira, José, Apolinar, Matute, Julia Oliva Rivas, Norwin, Emanuel González, Altamirano, Rosa María Godínez, Hermes Juan Francisco González, Sobeira González, Marlon Ernesto Pupiro, Presbítero, Juan Domingo Gutiérrez Álvarez, Presbítero, Rolando de Jesús Rivas. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su Esposo, San Pedro, San Pablo, los demás apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque somos hijos de Dios, con confianza. Digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos. De los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos. Queridos hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias. 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 Nos hemos saciado, Señor, por este manjar celestial. Te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse, hermanos, hay unos avisos y después damos la bendición. Buenos días, hermanos. De parte del Padre Pedro y el Ministerio de la Catequesis, pues informamos que continuamos con las matrículas de la Catequesis Sacramental de nuestra parroquia, desde Iniciación Cristiana, que son los niños más pequeños, hasta la Catequesis de Adultos, que es para aquellos hermanos que no han podido concluir sus sacramentos de Iniciación Cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Damos inicio, si Dios quiere, el primer domingo de cuaresma, que es el 26 de febrero. Ya es solo este domingo y el próximo domingo vamos a estar matriculando para que, pues, pasen la voz y si alguien, pues, desea información, puede abocarse a nosotros. De igual manera, las puertas del Ministerio para aquellos hermanos que tengan la vocación de dar, pues, o ser acompañantes en estos niños en ser catequistas. Entonces, si alguien desea, pues, puede abocarse con Tatiana, que es la animadora, para, pues, ella brindarles mayor información. Gracias. Solamente algunos tips para vivir mejor la Santa Eucaristía. Hay que venir temprano al templo, no a la hora que ya comenzó la misa, porque recordemos que si nosotros vamos a un lugar, por ejemplo, solo es un ejemplo, ¿verdad? No es abismal la comparación, pero solo es un ejemplo. Si uno pide, digamos, un plato exquisito de comida, yo creo que no quisieran que le lleven la mitad de la carne, ¿verdad? Y le vamos a reclamar al mesero, le vamos a reclamar al cocinero. Entonces, de igual manera, queridos hermanos, cuando nosotros vengamos al templo, debemos de tener, en primer lugar, toda la responsabilidad y el amor de poder venir temprano, temprano. La misa, a las ocho, esta es la segunda misa, a las seis y media fue la primera Eucaristía, esta es la misa de ocho de la mañana, hay que venir temprano, no ya cuando comienza la misa. Yo creo que a las ocho en punto que comienza la misa, todos ya estemos aquí, ¿verdad? Recordemos que también cuánto amor le tengo yo al Señor. Si yo sé que me voy a encontrar con el amor de los amores, yo no voy a llegar tarde a una cita, voy a procurar estar lo más temprano posible. También en el momento del santo, cuando se está cantando el santo, sería bueno que en ese momento bajen los reclinatorios, ¿verdad? Porque cuando termina el santo, y sabemos que no tenemos que poner de rodilla porque viene la consagración, en ese momento, hasta ese momento, empiezan a bajar los reclinatorios y empiezan a sonar, ¿verdad? Y eso ya se necesita un momento de silencio para poder estar en el recogimiento ante Jesús que se va a hacer presente. También lo otro, no darle moneda a los niños. Porque los niños muchas veces la botan, la tiran, y ahí se escucha el sonar de las monedas. Yo creía que ustedes echaban billetes, no monedas, ¿verdad? Para ayudar a la iglesia. Recordemos que a la iglesia hay que ayudarle, queridos hermanos, en sus necesidades. Yo siempre les he dicho, desde un abanico que está girando, desde el sonido, desde la luz que se enciende, del mantenimiento del templo, de los baños, todo lo que se tenga que hacer se requiere. Los pagos de energía, de agua, de trabajadores, todo eso, queridos hermanos, es un gasto. ¿Y a quién se le solicita que ayuden? A ustedes como iglesia, porque ustedes hacen uso de estas instalaciones. Yo espero que no haya un fiel que venga a la misa y nos ayude con su iglesia, ¿verdad? Todos tenemos que ayudar. Recordemos que aquí es nuestra casa, y esta casa necesita mantenimiento y sostenimiento. Seamos más conscientes con nuestra iglesia. O sea, ayudemos a la iglesia en sus necesidades. También el domingo pasado se le entregó un sobre a los hermanos que con una contribución iban a depositar ahí en ese sobre. Ya pues tienen ya todos estos domingos que vienen para entregarlo. Si alguno lo anda, puede entrar aquí a la sacristía al final de la misa, me lo entrega. Y si algún hermano quiere adquirir un sobre que es para comprar el vehículo de la parroquia, lo puede hacer. Aquí están los hermanos de la Comisión Pro Vehículo Parroquial, la familia Grau, y también Lucía, para que ustedes puedan ahí anotarse y apoyar siempre con esta noble causa. Nos ponemos en pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Pasen un feliz domingo y una feliz semana.